¿Qué es lo que hicieron el viernes pasado? El viernes pasado, ¿qué fue lo que hicieron ustedes en esa aula llamada laboratoria? Acá tengo mi acordeón para acordar. Lo que hicieron fue, según mi colega me estoy equivocando, trabajaron con materias. Y le he encontrado que la observaron en formas diferentes. La materia se veía de formas diferentes en biomateria sólida. ¿Cuál era la materia sólida? Una bahía de ney. Una bahía de vidrio. ¿Qué más? Los vasos, los vasos de vidrio. ¿Está el mismo material? ¿Algo más? Nada más creo, ¿no? Me sometió a una observación porque había otros materiales. Había un hecho de búlsen que era sólido. Había varios materiales que eran sólidos. Finalmente. También se encontraban con líquidos. ¿Cuáles líquidos? Agua. Etanol. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Inicialmente. Parece que no. Y... Llamemos de gases. ¿Cuáles gases? El aire. ¿Aire? ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Incluso agarraron en el mechero para poder cambiar los ojos. De hecho, cambió. Digamos que aire, el que sale de la tubería es propano. Y por ahí algunos compañeros, de manera no intencional, también, ¿no? Se encontraron con otro gas. ¿Cuál fue? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue? Bueno, hubo un gas que se... De hecho, dos. ¿Y el hidróxido de carbono? Dióxido de carbono. No es exactamente un gas. Agua en forma de vapor. Y esa gas. Y esa en forma de gas. ¿Y el otro fue? Sin miedo. Sí, dio un poco de miedo cuando ocurrió, pero... ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, no, no. ¿Cuál de estos ocurrió el incidente? El acetólogo. Acetólogo. El aire somos conscientes. Ya, de hecho, hemos trabajado con él cuando hemos usado el aire para ver cómo interactúan las cosas con el aire. El propano, pues, en el lechero, nos han dicho que sale gas, gas propano. Que, por cierto, también lo vimos aquí en un recipiente. Antes, lo vimos en la sesión anterior. Y vimos propano líquido. Es decir, aquí nos estamos enfrentando a que hay sustancias que pueden encontrarse en más de una forma o le llamamos estados físicos o de agregación. Agregación ya implica que sabemos qué está pasando. Aquí, Martínez, no sabemos qué está pasando. Nos quedamos en estados físicos. ¿Por qué es físico? Yo puedo tocar un sólido, yo puedo ver un líquido, y ahorita le voy a poner líquido a este recipiente que está aquí. Es más, va a ser más fácil, sí. Es más, los líquidos vimos que fluyen, ¿sí? Vean, fluye. Ahí está fluyendo. Por cierto, a veces fluye más rápido, a veces fluye más despacio, y gravita. Para que sea más rápida la taza con la que fluye. Y van a decir, no, profesor, no es taza, es un cristalizador. Y no es taza, es una piseta. Líquido. ¿Cuál de estos líquidos, por cierto? Agua. El agua ya la vimos como líquida. El agua está como líquida. Pero también mencionamos que la... Nos enfrentamos a ella, quizá no la vimos, en forma de gas o vapor. De hecho, si tenemos un poco de cuidado al observar... Cuando está de aquí, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, se siente un poco. Vapor de agua. ¿Qué hay ahí dentro? Café. Y el café, cuando lo calentamos, ¿qué sucede? Se ve que sale un humito. Así le dice a la gente, sale humito del café. No, no es humo. Es agua en forma de vapor que se parece a un gas. No es un gas, se parece a un gas... Porque se parece a un gas. Sin embargo, si lo vemos con cuidado, vamos a ver que son pequeñas gotitas. Gotas muy, muy, muy pequeñas. Y como son gotas, es un líquido. Entonces, el ya de vapor es una cosa que se encuentra en el líquidas. Son pequeñas gotitas dispersas. O sea, no están juntas, no están agregadas, sino que están dispersas. Y entonces ya podemos empezar a contemplar, a considerar, que los estados físicos quizá dependan de la agregación. Cuando el agua está muy junta, está muy agregada, está líquida. Y cuando se empieza a desagregar, se empieza a transformar en gas. Entonces, disponen mal estados físicos o de agregación. Bien. El agua lo podemos encontrar en estos dos estados. El propano, ya lo puse líquido. Es que lo llamamos propano líquido. El propano le llaman líquido. Y cuando lo tenemos aquí, lo voy a escribir con azul, le llamamos propano también. O LP. Ahí me diría, ah, sí, como estos viejos vistos que tienen papás. Esos negros. Se llaman LPs. Long Play, se llaman entonces. ¿Por qué Long Play? Porque había unos discos más chiquitos que tenían una o dos canciones. A veces tenían hasta cuatro canciones. Dos de un lado, dos del otro. En cambio, en el Gratote, venían hasta catorce canciones. Ahí me diría, Long Play, Long de Largo, de Play, que toca la música mucho tiempo. Catorce canciones. Ahorita me va a sacar su MP3, o su dispositivo de música, que tiene miles de canciones. Esto es Long. No, no, no. LP, no. No me queda Long Play, de aquellos viejos discos, sino al propano licuado o liquid propane. Por eso se llaman LP, gas licuado de propano. También es lo que dicen LP licuado de propano. Pero lo que se hace es que ese gas que sacamos del encendedor, casi le quemamos la oreja. para darle emoción. ¿Qué sucederá? ¿Se revivirá al curso de física? Y aunque nadie ha fallecido hasta hoy. Nosotros vamos a ir con esa marca. Bien. Y se ve el íclo, pero se puede pasar a forma de gas. A forma de gas. Y de hecho, cuando ustedes saben allá en el tubo, en el laboratorio o en la estufa, no ven un líquido. Se está derramando, no. Se ve un gas. O sea, ¿saben si hay un gas? Huele. Suena. Por cierto, lo que huele no es el propano. El propano es un olor. No huele. Para que huela a gas, se le agregan otros compuestos que también son gaseosos. Típicamente, compuestos que tienen azufre. O eso huele feo. El azufre huele a diablo. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? En el infierno hay azufre. No, en realidad es en los volcanes. Y huele a algo azufroso o azufre. Es un compuesto que se llama, es una familia de compuestos que se llaman mercaptanos. Los mercaptanos son los que se le agregan al propano para que podamos saber que está ahí. Porque si no nos damos cuenta, se sale, no lo escuchamos, no huele, alguien llega alegremente fumando y ya ven, el cigarro es peligroso para la salud. Se lo van a publicar. ¡Pum! Pero también cualquier chispa, prender una lámpara puede provocar que pase de propano gas a propano gas transformado químicamente. los físicos insisten en hablar de un cuarto estado de agregación que llaman plasma. Yo no le pongo la rayita de estado de agregación porque yo lo que sé es que este plasma de propano se produce cuando el gas se ioniza. o reacciona químicamente. Ionizarse es perder electrones. Pierde electrones y se transforma químicamente. De hecho, se empieza a romper en pedacitos y empieza a producir dióxido de carbono. El propano cuando se ioniza porque se transforma en plasma un momento muy pequeño dura como propano. después se rompe lo puedo representar aquí el propano como es es C3H 3x2 8 es el propano la fórmula química de propano. Cuando lo pongo en presencia de pongámosle aquí 4 oxígenos 4 moléculas de oxígeno 4x2 8x2 es nada más es nada más 2. 2 moléculas de oxígeno 2x2 son 4 va a provocar la formación de 4 moléculas de H2O ¿ya me falló? No está bien. 4x2 8 aquí hay 8 oxígenos tengo acá 4 oxígenos y aquí tengo 2x2 son 4 me faltaría ya no insisto yo porque voy a encontrar que se forma otra cosa aquí entonces efectivamente son 4 se va a formar C o 2 ¿cuántas? 3 tendría que balancear la aclaración 3x2 son 6 4x2 son 8 bueno me tocan hacer el detalle es que este se transforma en gas gas el oxígeno está en el aire en el aire hay oxígeno más otras cosas también es un gas el agua se forma a partir de la ruptura de la molécula de propano en el proceso de ruptura el propano pierde electrones por eso es que se transforma en ion pero en forma de gas son gases ionizados los plasmas son la molécula cuando se transforma en gas antes de romperse y transformarse químicamente en otra cosa cuando se transforma químicamente en otra cosa ya es otra cosa aún así hay un pequeño proceso químico que es la pérdida de los electrones es siempre que hay pérdida de electrones de parte de una forma de materia está empezando a suceder una reacción química entonces estamos abandonando el mundo de la física y pasando al mundo de la vida siempre entonces los plasmas se producen cuando la materia se ioniza en estado vacío si efectivamente el plasma fuera un estado adicional a la materia al de los estados tres estados previos de la materia de agregación pues yo debería considerar a los líquidos ionizados como otra forma de materia y a los sólidos ionizados como otra forma de materia y hay un montón ¿conocen el cloruro de sodio? la sal común de mesa bueno es un composto ionico un sólido ionizado conocen es más si le ponen ese cloruro de sodio al agua a esta agua líquida el cloruro de sodio se ioniza más y el agua se ioniza y entonces el agua ionizada tiene que ser un estado nuevo de agregación de la materia digo seamos justos eso es democracia física no es este razonamiento analógico crítico con enfoque científico entonces yo no 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 recuerdo el dato que me gustaron yo los se los comparto salió a mediados este año no la publicación que era ese cuarto estado de la materia bien correcto entonces el propano decíamos puede estar en forma líquida como cuando está dentro del o está dentro de los cilindros donde se almacenan los grandes depuestos donde se almacenan no es gas es propano líquido se aprieta o se fría para que se transforme de gas a líquido por cierto el paso de gas a líquido efectivamente se llama vinculación mientras que el paso del líquido a gas ¿cómo se llama? no sé eso sería vapor sería ebullición la ebullición es el paso del líquido a gas cuando pasa del líquido a vapor se llama evaporación efectivamente cuando pasa de vapor a líquido se llama condensación cuando pasa el sol igual líquido si pasa si el agua el agua se evapora el agua y el ovión en su experimento del viernes el avión del avión por cierto algunos me decían profesor todavía no hierve y algunos decían no si ya ya está el viento ¿por qué esa diferencia de opiniones? ¿cómo sabe el que el agua está viniendo? ¿por qué? ¿burbujea? ¿cómo burbujea? tú dispensas en la primera burbuquita ¿alguien lo puede interpretar de manera diferente? ¿cómo lo interpretaría a su abuelita? cuando ya está no abuelita hace como una hora que está viniendo el agua no es que apenas acaba de hacer borbollones le llaman está borboteando no pues eso no es física el paso el paso de líquido a gas es ebullición cuando las primeras moléculas de líquido logran empujar al aire o al medio que está medio gaseoso que ahora está alrededor de ellas o arriba de ellas y se transforman en todo eso como dices con la primera burbuquita que vea ya y al primer grupo de moléculas que dijeron vámonos tenemos la suficiente capacidad para pasar al estado de agregación de acero y eso vamos a tratar de explicarlo después el por qué es así tiene que ver con algo y aquí hemos mencionado los problemas y ahorita me lo voy a guardar quiero que veamos esto y lo que obtenemos aquí a continuación para poder entender mejor qué es esto entonces si la materia puede cambiar de líquido a gas o de gas a líquido yo debería suponer que puede pasar también de insólido a líquido de hecho aquí en este otro recipiente tengo hielo y el hielo que es en este caso es hielo de agua el hielo de agua es agua sólida ya saben la próxima vez que te dan me da mi whisky con dos aguas sólidas y ya no les he mojado ya he tomado de vaciado el agua no trabajamos en el hielo pero el agua también puede ser sólida ahora voy a poner un verde el sólido puede ser el agua y le llamamos hielo pero no solamente puede un líquido transformarse en sólido y formar hielo cualquier líquido puede transformarse en sólido y eso se llama solidificación al cambio inverso ¿cómo lo llamamos? fusión se fundió fusión son esos los cambios que hay de la materia hay un cambio medio loco que es cuando de repente la materia pasa de sólido a agastro lo pongo aquí porque no se va a por se llama sublimación sublimación es algo sublime sublimación y todo eso depende de esa cosa que mantiene a la materia junta y que tiene que vencer para separarse para desagregarse es interesante ver cómo estas cosas se comportan cuando se encuentran en diferentes condiciones y de repente entran en contacto voy a poner no bueno cómo podemos saber que algo podrá estar en alguno de estos estados de agregación cómo podemos saber que el agua ya está a punto de bullir cómo podemos saber que el agua está a punto de fundirse cómo podemos saber qué diferencia hay entre distintos materiales como el agua el tanor y la acetona ya midieron ustedes algunas cantidades de hecho midieron cantidades iguales de líquidos en qué unidades en qué cantidades lo midieron que eran iguales volumen midieron volúmenes iguales midieron volúmenes iguales de agua etanol y acetona ah por cierto la acetona también la vieron cómo se transformó en plasma ¿sí? ¿a cómo creen que me voy a olvidar recordar un fabuloso experimento de formación de plasma de acetona la acetona también se transformó en un gas ionizado en un plasma cuando entró en combustión y entonces produjo CO2A ¿bien? es decir fueron testigos lo vieron experimentalmente de cómo transformaron la acetona que era un ígido en un gas y este gas al encontrarse en condiciones específicas se transformó en un plasma hizo fumo y entró en combustión y empezó a formar dióxido de carbono que sería gas dióxido de carbono gaseoso y agua también gaseosa ¿por qué yo dije poco en la combustión que el agua sería gaseosa? no sería vapor o es gas o es vapor ya dijimos ya vimos ya lo han visto ustedes que el vapor son pequeñas botitas agregadas como una nube en cambio el gas no se ve ahí está pero no lo vemos fíjense la próxima vez que hagan experimentos culinarios la próxima vez se preparan en el horno de gas el horno a gas el horno no es de gas el horno debe ser de acero y oxidado preocupense cuando sea de gas es a gas funciona con gas igual que en el horno cuando prende el horno inicialmente voy a preparar un pastel y dice la rita que tiene el horno está precalentado a tanto grado quiere decir que ya suponen que el horno está frío o no está muy caliente ¿se han fijado lo que sucede cuando prenden el horno? si se pone se forma un gas en el sábado en la ventana del horno ¿qué se ve? pongan atención a veces que prendan el horno a empezar para hacer el experimento ahorita llegan a su casa al otro día a su casa y van a aprender ¿vas a hacer un pastel por fin hija? no mamá es un experimento o en cuanto prenden el horno y se forma se transforma en plasma de propano pocos segundos después se empieza a empañar el vidrio por adentro se le empieza a formar a deriva por de agua ¿de dónde salió? ¿qué le echaba un agua al horno antes de cargarlo? no sale de la ruptura del gas de propano y cuando se empieza a romper químicamente y se produce diosio de carbono y agua el agua se hace evidente por ese vapor que se adhiere al vidrio por el interior entonces así podemos ser evidente la reacción química de la formación del propano en diosio de carbono y agua se está formando agua y no vemos el agua en un principio porque está en forma de gas luego vemos el vapor y luego ya vemos el vapor y luego se vuelve a transformar el vapor y luego en gas y se va a la mosca ya después ese empañado del vidrio ya no se ve en cuanto el horno está caliente porque la temperatura del agua fue suficientemente alta para poder volver a transformarse en gas ya mencioné una palabra una nueva cantidad que es la temperatura antes de seguir con la temperatura vamos a regresar a el agua el etanol y la acetona que midió en qué cantidad volumen ¿qué volumen? 25 mililitros de agua etanol y acetona ¿correcto? pero el volumen es una el volumen depende del cubo de la longitud es una cantidad secundaria no una cantidad final después de medir el volumen midieron la masa es más déjenme ponerle mejor así volumen en mililitros y luego midieron la masa ¿bien? la masa ¿cuál fue la masa? vamos a poner aquí mililitros y acá voy a borrar este 25 y midieron la masa ¿en qué unidad? y tú unidad se miden las masas las masas kilogramos aquí kilogramos para que sean litros entre kilogramos la relación ¿cuál fue la masa de el volumen mililitros masa kilogramos ¿cuál fue la masa? el volumen ¿cuántos son iguales? 25 25 25 25 ¿cuál fue la masa? la masa del agua de los 25 mililitros de agua ¿cuál fue? 25 sería 0.025 kilogramos o 25 gramos ¿la de etanol? ¿cuánto? 0.019 vamos a poner vamos a manejar 3 3 decimales de kilogramos ¿y la acetona? igual igual no te creo ¿cuánto le dio? ¿alguien la me dio? ¿la me dio? sí punto de decimales y si no era punto de decimales la clase de agua ah pues pongamos así quizá la diferencia está aquí bueno vamos a dejarlo así 0.19 tenemos un error más o menos algo después de el cuarto decimales de hecho en el tercer decimales ya pero vamos a quedarnos con eso esta es una cantidad fundamental es una cantidad secundaria la masa es fundamental como cantidades mientras que el volumen es secundario ¿bien? y de la relación masa-volumen surge masa entre volumen surge otra cantidad la densidad por lo tanto también es una cantidad secundaria ¿bien? cantidad secundaria vamos a poner entonces la densidad ¿cuáles son las unidades de densidad? la masa está arriba los litros están abajo sería kilogramos centeno ¿cuál es el resultado de eso? rápidamente calculen la densidad la densidad del agua la densidad del agua esa es muy fácil es ahora puse aquí en mililitros ¿verdad? en mililitros seamos estrictos seamos estrictos vamos a poner mililitros entonces sería 0.0 0.0 0.0 y aquí la densidad sería 1.0 la densidad del ¿verdad? pueden dividir 19 en 35 da lo mismo 0.76 y la densidad de la estona pues igual 0.76 será diferente si nos vamos a decimar decimales si medimos con mayor precisión y esa actitud podremos diferenciar las densidades entre el etanol y el acetón eso que provocó una cosa muy curiosa que resulta que 25 mililitros más 25 mililitros no es igual a 50 mililitros siempre que la sustancia sea diferente si le pongo agua más agua me va a dar 50 pero si le pongo agua más etanol me va a dar 25 mililitros de agua más 25 mililitros de etanol me van a dar 48 mililitros esto sería agua esto sería de solución por eso es que cuando preparan ustedes soluciones en unidades molares molares que es molar molar no son solamente las piezas dentales que están en la parte de atrás de las cidades son los molares la concentración molar o n mayúscula se define como el número de moles y no son los moles de olla ni de cadera entre un litro de solución no de no de no un litro de del solvente que se le abrigan son alumnos el número de moles del en este caso el solvente del soluto del soluto entre el un litro vamos a poner aquí el uno un litro de solución puedo hacer las fracciones esto lo voy a preparar un litro voy a preparar o voy a preparar más la proporción es la misma el número de moles por del soluto disuelto en un litro de solución total un litro de solución total aquí entonces llegan dos conclusiones la próxima vez que vaya al bar o a la cantina no pidan que les hagan su bebida su mezcla por volúmenes les están probando a mí me preparas mi cuba pero pesas el ron y pesas el ajo porque yo quiero 280 mililitros de cuba así bebemos bebemos por masas no por volumen así sabemos que no nos están robando la casa pierde y la segunda que no es lo mismo una solución molar a una solución molar m minúscula no confundir con la m de masa que es el número de moles de soluto entre un kilogramo de solvente y aquí vamos a la definición quien es el soluto y quien es el solvente en la mezcla que prepararon ustedes de etanol y agua ¿cuál es el soluto y cuál es el soluto? una forma de saberlo es calculando los porcentajes ¿cuál es el porcentaje en esta mezcla de etanol y agua? 25 mililitros y 25 mililitros ¿qué porcentaje hay de cada uno de ellos? 50 ¿50%? sí porque son ah, de etanol y aguanas son 25 gramos entre los dos ¿25 gramos? 25 mililitros no hay diferencia en el volumen pero hay esa diferencia en la masa entonces si yo lo definiera en función del volumen ah caray están en proporciones iguales no sé cuál es cuál porque la definición físico-química del solvente es el componente que está en mayor proporción y el soluto pues el que está en menor proporción si no defino las masas nada más me dan los volúmenes no puedo saber y si están 50% no puedo saber cuál es cuál de hecho sería indistinto sería arbitrario cualquiera puede ser el solvente y cualquiera puede ser el soluto pero si yo conozco los las densidades y me dan los volúmenes yo puedo calcular las masas y entonces saber cuál es el solvente y cuál es el solvente ahora yo puedo definir las proporciones porcentuales en proporciones masa en masa las soluciones masa en masa porcentual o volumen en volumen porcentual la masa apropiada es la masa en masa aunque muchas veces mido volúmenes pocas veces pocas veces en la práctica en la práctica más bien en sus experimentos no en las prácticas en la práctica de sus experimentos ya que estén trabajando o en el análisis si trabajan en laboratorios de control o de análisis pocas veces miden las masas de las sustancias con la misma salvo que sean sólidos si son líquidos es típico que miden volúmenes si son sólidos estarán midiendo masas salvo como en algunos pueblos en México donde venden los frijoles por litro como no tienen balanzas no tienen básculas en algunos lugares muy remotos ya es poco bueno se pueden encontrar eso pero antes era muy frecuente que llegaba un alcoholito a comprar frijoles y decía ¿cuántos litros? ¿qué? no yo quiero kilos no aquí por litro porque los medían botellas de leche no tenían básula pero tenían botellas de leche entonces ahí medían me dan un litro de frijoles pero ya refritos de una vez porque si no tengo aire ahí en medio es lo bueno de hacer la idea es que no le roben a uno no solamente el conocimiento evita accidentes ayuda a conservar la billetera con billetes pueden mostrar la billetera pero sin billetes eso duele duele acá atrás bien les decía yo hay algo interesante que sucede cuando ponemos las sustancias en presencia de otras sustancias pero ya no solamente en diferentes estados aquí tengo tres líquidos agua en el recipiente que está acá en el cristalizador tengo café que está a ahí lo voy a dejar para que se estabilice el termómetro en los números que tiene graduados ya estabilizó mecánicamente ya no están moviéndose tengo tengo acá entonces en esta otra botella que también le llaman ¿cómo le llaman? Mickey Mouse y esta sería Minnie Mouse los voy a haber puesto al revés porque si meto aquí el dedo Mickey Mouse los dedos aquí me enfriamos los dedos voy a poner otro termómetro y aquí me está marcando uy números muy pequeñitos y el agua de acá lo voy a aprovechar porque es la misma agua que está aquí adentro la voy a medir en el en la piseta que tiene agua porque si pongo aquí el termómetro se puede caer el agua está a no la he calentado no la he enfriado whatever that means dice que está a 23 grados celsius 23 23 grados celsius anoten la temperatura temperatura ya no tenemos agua que no le hace tonas sino que tenemos ahora temperatura de líquidos tengo agua tengo café en agua café molido y filtrado en agua y tengo agua sólida agua con hierro vamos a decir con hierro la temperatura temperatura que es una cantidad una cantidad una cantidad una cantidad que la puedo medir en grados celsius que es lo que marca el termómetro tengo el agua a que dije 23 grados es más me pongo nada más 23 porque cero su paréntesis cero de grado ya está arriba o minúscula el agua con hielo está marcando cero cero o sea no tiene o si tiene y el café está marcando 43 no 44 44 vamos a hacer este experimento es un experimento una experiencia que puedo hacer en mi casa si tuviera termómetros y estos me los prestaban en la colección de laboratorios termómetro que tenía café termómetro que estaba en el agua con hielo y termómetro que estaba en el agua a temperatura ambiente voy a poner aquí afuera tengo agua que debería estar a la misma temperatura que el agua de la piseta voy a poner café en un vaso para que no caiga café en el agua afuera voy a pasar para acá ahí está lo voy a tapar voy a poner esta agua que tiene hielo en el otro vaso en este otro vaso un volumen medido con estos vasos imprecisos igual y en el otro tercer vaso no voy a poner nada aire por cierto la temperatura del aire este es de rosca este es de presión mickey mouse no que dije ninfriaus el aire está a 22 grados aquí dice que el agua está un poquito no falle tengo una tercera sustancia que no es no es líquida es aire aire gaseoso agua líquida agua líquida y café líquido bien el subíndice de la letra me indica el estado de agregación por eso se pronuncia así g de gas el aire está a 22 grados como estoy midiendo con estos instrumentos tengo un error probable de más menos un grado porque es en el último dígito siempre siempre hay probablemente un grado que que es la temperatura que es la temperatura café caliente caliente 44 grados es bastante se siente a ver con la mamita de vacío caliente ¿qué pasa si te dejo caer el café con el café entonces no ha habido muertos en el curso de física pero si podría haber quemados como no se trata de eso pero si sabemos que si nos cae una gran cantidad de calor un líquido caliente en el cuerpo puede provocar lesiones entonces ¿por qué? porque está caliente vamos a poner otra cantidad calor la una cosa es la temperatura entre paréntesis de líquidos ¿qué es la temperatura y qué es el calor? ¿qué es el calor? esto porque la de forma coloquial en la vida cotidiana de repente por ahí algunos familiares o algún amigo dicen ay me siento enfermo si te sientes mal ¿cómo te sientes mal? estás enfermo ya ya está el médico no no he ido al médico pero ya ya lo he medido y tengo temperatura no todos tenemos temperaturas a ver toma este terómetro de la mano con la mano del vulvito manténlo así un rato y me dice si cambia el número ¿cambian los números? no los números no cambian porque cambia el número en el que está la columna de mercurio adentro tiene mercurio ¿sí cambia? sí está ascendiendo está ascendiendo está ascendiendo la temperatura está bajando no saben cómo subir la temperatura y bajando la columna de mercurio está subiendo por el lollito el tubito y está marcando valores numéricos de grados celsius más grandes ¿cuánto es el número más grande que podrá subir? por ahí hay unos juguetes que venden que son apagados para medir temperatura ¿cómo lo llamamos? juguetes esos juguetes en realidad son apagados para medir temperatura digamos termómetros que dicen ahí que para mí la inteligencia le ponen sabio genio inteligente normal bobo tonto político y entonces te mueves la tocan y ¡ay, soy político! no, no tengo inteligencia en mitad porque algunos dicen que la inteligencia se mide hablando de cantidad medir cantidades la inteligencia se puede medir sería una cantidad se pueden medir la unidad son los tales por ejemplo hablamos de la masa en gramos y los gramos serían mil gramos la milésima parte sería el gramo y si pesamos mil veces menos serían mil gramos bueno la unidad de inteligencia es el tar bueno o sea si hablamos de mil serían kilotares la unidad sería uno sería el tar y si hablamos de la milésima parte de esto o sea un millón de veces menos que esto un millón de veces menos inteligente sería 0.001 y le llamaríamos esto es mili entonces sean mili par eso es broma tengo amigos en uniforme sirviendo a la patria algunos ejemplos donde si hay algunos que son así pero muchas veces no es que sean no es inteligencia yo más bien asumiría que serían unidades de conocimiento desafortunadamente si el conocimiento puede salvar vidas y eso es serio y el desconocimiento o la ignorancia que son sinónimos desconocer o ignorar son sinónimos puede ser grave muy grave incluso a nivel nacional a nivel de humanidad por eso es que es necesario aprender aprender mucho de mucho de lo más que se pueda y la física la química la ciencia es muy útil saber conocer de ciencia puede ayudarlos a salvar la vida propia ¿cuánto tiempo ha pasado me estoy haciendo un rollo para tratar de esto la otra cantidad que tenemos con T cantidad fundamental la otra ¿cuál es? el tiempo ¿no? tiempo hasta el antitiempo T minúscula de tiempo vamos a poner aquí a 10 minutos hace 10 minutos que medí la temperatura de los recipientes a 10 minutos ah dame la gel ¿cómo lo hacen? para bajar a temperatura ya dije le bajen no con estos termómetros marco ¿cuánto? 35 él escribe el calculador este no ya está bajando ¿cómo lo hacen? con el termómetro de la casa que se ponen aquí y abajo el trabajo o no luego se ponen abajo de alguien y a los bebés es interesante le hacen así jamás hagan eso con estos termómetros porque estos obedecen a las leyes de la actualidad a lo que estamos llegando que vamos a llegar a través de observar cómo se comporta la naturaleza vamos a explicar cómo se comporta y esa explicación le llamamos una vez que verificamos que esa explicación es cierta le llamamos una ley natural a teoría estamos viendo qué pasa con la temperatura de la materia hoy calor está caliente tiene calor ¿qué es la temperatura? ¿y qué es el calor? ¿qué es el calor? si si más este debe seguir a la misma temperatura supongo yo porque está dentro de un recipiente que le llaman ¿cómo? no es mini y mici sino que son termos ¿por qué se llaman termos? le llaman termos por calor y no se anuncia aunque hay una marca de recipientes que se llaman así son de muy buena calidad son carísimos son muy muy buenos estos no estos son de parque de diversiones este voy a meter aquí el termómetro el medidor de temperatura termómetro voy a meter aquí el otro termómetro por aquí ahí está así está con cuidado y voy a meter aquí el otro es un poco menor pero quizás porque lo he dejado destapado a ratos está en 41 grados 41 grados ha cambiado un poco sí 41 grados 41 grados a los 10 minutos no mentir no es el café no es el agua es el café 41 recordemos que es más o menos 1 por lo que sea 43 puede ser 42 más cercanos todavía bien para no perturbar mucho esto voy a lo voy a tapar este está marcando 0 lo voy a tapar otra vez el agua con hierro está marcando ¿cuánto? dije 0 y el agua de aquí está marcando 23 por cierto antes de meterlo lo vi tenía el aire tiene 22 igual no cambia en este vaso que tengo aquí atrás tengo aire por cierto entonces tengo café agua que tenía hielo agua que salió de aquí y aquí aire voy a medirlos el café está a 23 3 voy a borrarlo esta la ira que es por es difícil esto es cuento un chiste bobo de martes por lo menos esta sería la temperatura ok temperatura en termo y vamos a poner la temperatura en base a los 10 minutos bien les dije que está tiene cuánto la temperatura del café es de 23 la temperatura del agua que tenía hielo está en 18 y el el agua el agua que está aquí afuera tiene una temperatura temperatura de 20 21 y el aire aunque es un tanto impreciso hacerlo aquí así tiene una temperatura de 21 allá adentro ¿qué es lo que observamos? que ha habido un cambio en el tiempo dependiendo de en dónde esté la sustancia incluso esto lo voy a tapar también por aquí me voy a decir es el aire que le está entrando se está saliendo el agua bien necesitamos esperar otros 4 minutos para poder continuar con esta es un experimento estamos teniendo una experiencia de qué sucede cuando ¿cuál es la pregunta? ¿qué sucede cuando qué? ¿cómo plantearán ustedes la pregunta? ustedes probaron qué sucedía con la materia cuando la mezclaban probaron qué sucedía con la materia cuando la calentaban con un mechero por cierto ¿qué pasó con la temperatura de emisión de las mezclas? recordándonos esto ¿qué pasó con las ¿qué pasó con la temperatura se me van a pensar que es un punto decimal que está muy bien era la temperatura de emisión del agua la T-E-B temperatura de emisión ¿cuánto midió? 90 ¿90? en algún caso midió 90 grados 90 grados Celsius luego fue vamos a poner agua más etanol ¿cuánto dio? 65 agua más acetona antes ya sé ¿cuánto era? 60 ¿cuánto? 60 buscaban en la literatura las temperaturas de emisión del etanol solo y la acetona sola se les olvidó bueno el etanol la temperatura de emisión en los libros ¿cuál dice que es? no no yo quería dar solito bueno yo estaba solito y por eso no lo bueno busquen estos datos y comparen 78 78 ya buscaban 30 ya buscaban 30 en internet 78 grados 78 grados ¿y la acetona? muy bien genial ese es un uso inteligente en los teléfonos inteligentes porque es más frecuente encontrar teléfonos inteligentes hermanos de gente boba 56 grados 56 ¿qué observan? números y lejos signos positivos te suma más bien una próxima adición que la temperatura de ebullición de las mezclas de las sustancias cambia cuando se me está y cambia diferente dependiendo de las sustancias de las sustancias que se mezclan y además si hiciéramos el experimento en proporciones diferentes en mezclas de diferentes proporciones encontraríamos que las los valores son distintos eso no está hablando de cómo se juntan las sustancias entre sí cuando se juntan ¿bien? aquí lo que estamos viendo es que sucede cuando se tocan sin juntarse ¿se están tocando? sí el recipiente el café que está en este vaso está tocando la pared de vidrio del vaso que están tocando al líquido que está afuera al agua que estaba a temperatura de 22 grados 23 grados ¿bien? y el agua que estaba fría está tocando las paredes del vaso de vidrio y está tocando a su vez a el agua curiosamente ni el café ni el agua fría están en contacto entre ellos ya son otros 10 minutos voy a medir primero acá como lo hicimos hace rato primero el café adentro del adentro del vaso de mini mouse ahí lo dejo para que se estabilice ya está estabilizado mecánicamente aquí ahora para que se estabilice térmicamente 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 calor termos que es calor y que es temperatura y acá el agua bueno el café está marcando 30 y no 40 30 y 40 40 ¿bien? y eso porque lo tapé más rápido entonces acá es a los 20 minutos aquí es el tiempo cero tiempo inicial a los 20 minutos en el vaso ¿cuánto dice que tiene el café? 40 el agua con hielo cero el agua con hielo cero 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 y el agua de acá en el lapiceta sigue en 23 23 termo o base vamos a ver los números que nos da los números que nos da el café aquí baja 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 está en 22 22 el agua que estaba fría 20 20 el agua con hielo 20 y el agua de aquí 21 más menos 1 recuerden el aire 21 el área aquí afuera 22 así ya 22 correcto ¿qué es lo que estamos observando? el cambio que la que estaba caliente para pasar el tiempo está menos caliente si la saco del recipiente está mucho menos caliente afuera del recipiente que dentro del recipiente dentro del recipiente se mantiene es más disminuye más despacio el valor de temperatura estamos viendo temperatura la que estaba fría esta ahora se está calentando de 0 a 18 a 20 a menos que se encuentre en el recipiente térmico y la que estaba en medio pues se mantiene más casi casi igual cambia un poco se enfrió un poco es más menos 1 quiere decir que está en el intervalo de error pero hay una t podría haber una pequeña diferencia es decir el caliente está disminuyendo el frío está aumentando pero si no se están tocando entre ellos pero están en contacto con el agua externa por lo tanto podemos decir que al final dos sustancias el café y el agua con hielo están en contacto entre sí con una tercera que es el agua líquida a pesar de haber estado en temperaturas diferentes en un principio al final están igual cuando las cosas están igual y no cambian decimos estar en equilibrio cuando están cuando hay diferencias entre cantidades entonces pueden pasar cosas están desequilibradas vamos a hacer un pequeño experimento rápido que nos remitiría a los primeros temas que vimos en el curso pónganse de pie rápidamente 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 se paraban rápido si te dan algo ¿eh? nos tendrían que haberse parado más rápido como cuando oye hay alguien no sé quién no asco le dan un susto y se paran rápido ¿se han fijado que sucede cuando se paran rápido? se marean porque sus fluidos como la sangre que está irrigando todo el cuerpo desde los pies hasta espero que el cerebro este al moverse verticalmente el cuerpo la parte sólida el líquido se mantiene ¿cómo diría Newton? primera ley el reposo entonces se queda allá abajo entonces puedo regresar por mi sangre se mueve hacia arriba toda la parte sólida principal se mueve hacia arriba y el líquido tiende a quedarse abajo por eso eso que les dije no lo hagan se van a levantar aunque sea urgencia despacito porque desmayado no funciona no siempre si hay una urgencia es que se desmayó tu tía ah desmágas a ti también ese es uno el otro ejercicio es este están parados de pie verticales ahora traten de mantener sus piernas verticales y doblen la cadera o la cintura hacia adelante manteniendo sus piernas verticales háganlo una forma de dar intentar hacerlo es pegándose a la pared y ahora llego aquí y entonces empiezo a caer y estoy aquí me hago hacia adelante y hay un punto en el cual empiezo a caer tengo que moverme para no caer ¿cómo le hago yo para no caerme cuando estoy en posición vertical y empiezo a doblar me hacia adelante procurando que las piernas se mantengan verticales si lo sigo haciendo así voy a ver el piso muy de cerca ¿qué es lo que hago para evitar eso? aunque tengo poco ¿cómo están mis piernas? a ver están rectas están rectas estoy esperando no puedo doblar las piernas están en diagonal las incliné la parte superior la moví la parte superior la moví hacia hacia su hacia su izquierda ¿no? para poder llevar mi cabeza hacia la derecha si medimos la masa de todo mi escasa masa de mi cuerpo y vemos casi siempre está el centro de toda esa masa si la proporcionalmente vemos donde se encuentra el centro de toda la masa va a estar alrededor del ombligo ¿por qué es ahí? yo orégicamente no sé pero ahí se encuentra ¿sí? aquí sigue de hecho el centro de mi masa porque parte de la masa de la cabeza está siendo jalada por gravitación hacia el piso por la fuerza de gravedad también mis escasas pompas están siendo atraídas hacia el piso por la fuerza de gravedad mi pecho todo esto está siendo traído hacia el centro de la tierra pero mi centro de gravedad está aquí afuera de mi cuerpo pero aquí está el centro de mi masa este es el punto de equilibrio para que no me caiga si no es equilibrio entonces me obedezco en la siguiente ley de ño ¿bien? siéntense entonces eso es el equilibrio cuando las fuerzas están con valores equivalentes recuerden que las fuerzas son vectoriales tienen dirección de sentido aquí lo que vamos a ver es que esa cosa llamada calor tiene dirección de sentido la temperatura es una medida del calor pero es una medida que ¿a qué temperatura está el café? ¿adentro del termo? está alrededor de 40 entre 40 y 44 grados estado en toda esta sesión de clase pero vimos que si te dejo caer una gotita nada más la sientes caliente y no pasa nada en cambio si te cae el café caliente en sí además de que te manches mis pantalones nuevos este los pantalones se manchan y tú te quemas te duele tus proteínas se desnaturalizan mejor le pago ahí porque es una novela de terror una novela bioquímica de terror físico-química de terror hay terror en la físico-química sobre todo en los exámenes por eso la cosa es física y no es es lo química aquí hay pánico ¡ah! ¡ah! el café adentro del termo que es casi era una taza originalmente ya es menos aquí hay 80 mililitros una taza son como 280 mililitros más o menos entonces aquí hay 200 mililitros de café y en una gota hay como un décimo de mililitro tanto un décimo de mililitro de café como 200 mililitros de café sacando la gota del termo y el café adentro del termo están a 44 grados no hay diferencia en la contraria no hay diferencia en la contraria pero en cambio si nos cae nada más una gota no pasa nada o sea no sucedió nada no cambió nada salvo que cayó la gota pero no sucedió nada en la materia donde cayó la gota no hubo ningún cambio en ese universo para que cambien las cosas en el universo que se requieren todos los cambios todos los cambios en el universo están en función de fuerzas y las fuerzas son vectoriales todo para que cambien y elegir fuerzas hemos hablado de fuerzas mecánicas las fuerzas que provocan el cambio de posición de la materia pero aquí estamos viendo otros cambios en la materia cambios en la agregación cambios en la temperatura quiere decir que para que cambie la temperatura en esto debe haber una fuerza que la está cambiando para que cambie de no roncha a roncha por quemadura quiere decir que debe haber habido una fuerza la diferencia entre una gota de café que le cae a uno caliente y un vaso de café o la jarra de café eso no lo hagan en casa evítenlo en cualquier lugar no es la temperatura del café caliente sino el calor lo que estamos viendo es que está cambiando la temperatura y si cambia más y lo calito más ¿qué va a pasar? va a emullir y voy a ver salir el vapor de agua o quizá el café que se va para allá y se va para allá es decir parece que el calor depende de la actividad de la materia el calor depende de la actividad de la materia una sustancia fría o una materia fría entonces tiene poca actividad tendrá poco calor estará fría una sustancia caliente mientras más caliente esté mayor será la actividad que tenga y entonces podrá cambiar hasta su estado de agregación por lo que podríamos oponer que no sé de qué está hecha la materia pero el líquido lo que esté hecho está con poca actividad si se mueve más tiene más actividad tiene más calor y entonces será líquido y si se mueve más tanto que está como niño de espacio de primaria se da entonces tiene mucho calor y está en forma de gas entonces la temperatura es una medida que nos indica algo de la actividad de la materia y esa actividad que cambia las cosas es por tanto una fuerza es el calor y las fuerzas que son capaces de producir cambios hacen trabajo cuando lo producen el cambio cuando son capaces de producir trabajo entonces ¿qué son? toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía entonces si el calor puede provocar que sus células epiteliales las proteínas se desnaturalicen están cambiando está modificándose la materia biológica está cambiando el calor está provocando cambios es una fuerza que es capaz de producir cambios entonces el calor es una fuerza que produce cambios cambios por lo tanto el calor es energía y hay más energía en el café caliente que está aquí tiene una gotillita hay más energía en las sustancias más calientes con mayor temperatura pero depende de la masa depende de la cantidad de materia aquí hay mucha masa de café en una gotilla hay una gatita depende de cómo esté la gatita da mucha actividad entonces tiene mucha energía corra puede provocar cambios en la piel entonces eso es lo que sucede ¿cómo estará entonces ahora después de más minutos otros más 10 minutos más ¿cómo estará el café adentro del vaso? adentro del vaso fíjense ¿a dónde tiende la temperatura el valor de temperatura? a 21 a 21 probablemente en el 21 el agua que estaba a cero probablemente estará también acá eso significa que el café aunque no está en contacto con el agua que tenía hielo al estar en contacto con una tercera sustancia llegan a estar en equilibrio y ya lo cambio entonces esta explicación o lo que nos explica esto o lo que se construye a partir de este experimento es la explicación de cómo se mueve la energía hasta que llega a su equilibrio ¿cuál es la energía del calor? ¿cómo se mueve el calor? y el calor tiene dirección el calor no fue del del agua con hielo al café el calor me refiero al calor el movimiento la actividad ¿el calor de dónde fue? del café al agua al hielo por eso es que parte de la energía que estaba en el café ahora está en el hielo a través de el agua líquida que estaba alrededor el calor tiene dirección magnitud es una fuerza es una forma de energía y esto este comportamiento es lo que llamamos la primera ley de esa ciencia que estudia los cambios en el calor o la energía en el universo calor termos termos se mueve y es fuerza dinámica la dinámica de las fuerzas es la primera ley de la termodinámica y con esto terminamos el día de hoy nos vemos entonces el viernes vamos a seguir viendo termodinámica el viernes en el aula del ejercicio con esto la de las de las